siempre me sentí muy apoyado por Marcelo y su equipo y le quiero agradecer muchísimo todos estos años me sentí muy apoyado por el staff me sentí muy apoyado por los jugadores y les quiero agradecer tanto a los dirigentes hoy pensaba y difícil agradecerles a todos pero a solo ese equipo, toda la UAR, toda la parte administrativa de la UAR comunicación, logística todos los que hacen el esfuerzo de que nosotros podamos tener la mejor preparación posible la parte de capacitación con el Negrito Baitán todo el equipo de Pancho Rubio con directores de academia, directores de centro a mi staff que la verdad que se mantuvo todo sólido a pesar de las tormentas que tuvimos a los jugadores a todos los jugadores los que han pasado, los que estuvieron en este último año los que estuvieron involucrados antes la verdad que es encomiable el esfuerzo el sacrificio lo que quieren estar acá lo que quieren la camiseta ahí en el fondo está el Tano y Nico aprovecho para se lo dije hoy a Nico y al staff pero bueno con Nico empezamos juntos hace cuatro años con Jaguares y la verdad que fue una aventura impresionante impresionante muchísimas cosas buenas, malas más o menos pero que nos hicieron seguramente mejores personas mejores entrenadores así que nada hoy quiero expresar sobre todo desagradecimiento a todo el mundo y de alguna forma esperar que que nada que las cosas que hayamos hecho y la manera en que me toca irme hoy sea con con la misma interesa con la que queríamos encarar esto con el mismo orgullo con la misma pasión dedicación así que nada es un un poco el resumen me imagino que después tendrán preguntas pero bueno era lo que al principio quería decir bueno en nombre de la Unión Argentina RACVI que hiciéramos hacer público nuestro agradecimiento a Mario creo que desde que aceptó el desafío de dejar Australia con su familia y venir a Argentina en el 2018 han pasado muchas cosas la verdad que el camino recorrido ha sido un camino muy largo muy lleno de satisfacciones de desafíos también creo que fundamentalmente con Mario hemos trabajado en una articulación más allá de lo que sea el funcionamiento del equipo nacional de los Pumas creo que Mario ha hecho una contribución en una articulación muy muy buena en todos los equipos de la Unión Argentina de RACVI en todos los equipos de la Unión Argentina de RACVI hemos fortalecido también las academias muchas cosas que a veces no se ven porque solo vemos lo inmediato los resultados o los partidos por televisión pero detrás de todo esto hay un trabajo enorme y creo que además aceptó desafíos muy grandes en un contexto que para nada sencillo sobre todo en especial lo que pasó en los últimos dos años y no obstante eso la verdad que lo hiciste realmente muy bien Mario y ustedes estamos todos muy satisfechos con lo que hizo él como responsable máximo y todo su equipo que lo acompañó por nuestra parte agradecer profundamente la manera en que nos hemos relacionado y todo lo que se ha hecho por el RACI argentino que ha sido realmente una contribución enorme repito en un momento extremadamente difícil y desafiante para todos bueno ahora quiero abierto a las preguntas Mario bueno el último partido en noviembre a hoy a este miércoles que fue el balance que hiciste para tomar justamente esta decisión que cosas pusiste en la balanza para inclinarte y dar un paso al costado mirá era algo que en lo que yo venía reflexionando obviamente hablando con la familia obviamente no no quiero profundizar demasiado en la familia y recién recién no agradecía mucho a la familia porque es un tema pero obviamente era algo que veníamos hablando porque bueno fueron dos años muy particulares y que tuvo un costo grande de no estar de ponerse cosas que creo que a todos a todos nos pasó dentro del grupo de jugadores entrenadores y demás pero yo creo que hay hay algo que es que es natural también ante un montón de cosas que se fueron dando que es que son ciclos y yo creo que 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 siempre siempre vimos un progreso una progresión una mejora y que por ahí el año pasado no se vio y eso de alguna manera me hizo reflexionar y nosotros hablamos mucho hay muchas cosas que decimos que el equipo primero que hay que estar comprometido 110% y y es muy fácil decirlo por ahí en las buenas y es más difícil en las malas y me parece que nosotros siempre desde que empezamos con Nico decíamos los primeros que tenemos que encarnar y vivir ese tipo de cosas somos nosotros y me parece que ahora es momento de poner el equipo primero por eso también yo lo hablé con Marcelo me pongo a disposición de la UAR para ayudar en lo que sea para hacer el mejor traspaso que podamos para poner toda la información que fuimos recopilando de jugadores de la parte física de la parte médica de lo que fuera para que este equipo sea exitoso nosotros es como que hay veces que pareciera que son libros distintos pero en realidad son capítulos diferentes de un mismo libro que es de la Unión y que está hace muchísimo tiempo y va a seguir estando muchísimo tiempo después que nosotros y eso es lo eso es lo más importante y cuando se cerró el capítulo del huevo empezó el mío y hoy se cierra el mío y empezará el de alguien más con un equipo que muchísimas cosas viste yo si están los resultados y son súper importantes pero no sé lo escuchaba ayer a Robertson o al entrenador de Bordeaux o al entrenador de Toulouse hablar de los jugadores de la profesionalidad de los jugadores de cómo se entrenan de cómo sienten de cómo se esfuerzan y me parece que ese es el de alguna forma el testamento de un laburo que se viene haciendo en las academias en los centros en los clubes y habla y habla bien del rugby argentino y de alguna forma de de este proceso viste y en ese sentido siento que que dejamos al equipo en un en un buen lugar Mario ¿qué sentís que no? Mirá Ale la verdad hicimos un programa en diciembre y repasamos un montón de cosas yo creo que hoy es momento de 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 lo que estoy diciendo de estar agradecido de de acordarnos de de las cosas que se lograron obviamente hubo en el camino muchos errores y cosas que se ponían a hacer mejor pero pero llegó el momento de 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 otro ciclo y hoy y lo lo hablábamos con el staff la verdad que lo hablábamos con el staff y la verdad que todos nos acordamos de de las buenas cosas de los buenos recuerdos y hasta todos los desafíos que tuvimos y las las locuras que nos tocó vivir como como parte del crecimiento nuestro como personas y y como entrenadores y y la verdad no 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 me siento en en el lugar de empezar a hacer un repaso de todas las cosas que se hicieron mal o pero pero obviamente cuando vos cuando vos ves los resultados del año pasado y más la manera en que se dieron esos resultados empezás a entender que que por ahí hay otra cosa y y por eso hablo de ciclos y no es la culpa de nadie no es la culpa de la unión no es la culpa de los jugadores no es la culpa del staff son ciclos nos pasó a todos como jugadores eh o en trabajos o donde vos sentís en la panza primero que 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 por ahí un momento después lo que pasa que es difícil tomar esa decisión ¿Quién quiere dar? ¿Quién quiere alejarse de esto? Nadie nadie se quiere alejar pero bueno si ponés el equipo primero y si y si sos lo suficientemente humilde como para decir este es el camino bueno hay que hacerlo o sea Ale si si te contesté la Vale quería saber si habías hablado con los principales conferentes de plantel o poder decir lo que se opciona hasta esta noticia Mirá hablé con muchos si no sé más de 10 te diría y con los que me falten los iré hablando en los próximos días y la verdad momentos duros pero muy lindos muy lindos de muchísimo agradecimiento mutuo de muchísimo reconocimiento mutuo creo que es lindo eso y creo que es lindo obviamente egoístamente es lindo para mí pero es lindo para ellos poder decirlo y poder reconocer un laburo a pesar de lo que está pasando hoy a pesar del año pasado a pesar de las dificultades que nos tocaron vivir así que nada súper agradecido hasta con jugadores viste que hemos tenido idas y vueltas y qué sé yo que es propio de cualquier equipo y la verdad que hoy dentro de la sí de la tristeza que tengo me llevo eso que nada me llena el corazón Mario te vemos emocionado porque sabemos lo que sentí la camiseta de los Pumas pero ¿cuándo te hizo el clip que sentiste que tu ciclo que vos estabas diciendo recién estaba terminado y tenías que dar un paso al contado es una decisión tan difícil de ver no sé si hubo no sé si hubo un momento porque yo no quería que fuese un momento sino que era una reflexión fue algo que hablé mucho con mi mujer que nada que obviamente ella me dijo que quería participar aparte de la de la decisión también y me parecía lo más justo lo mismo charla con mis hijos y después tengo la suerte de tener grandes amigos que que tienen cabezas especiales desde Esteban Minogetti hasta Martín Piscenese hasta Roro Rosero hasta Agustín Pichot Edgar Cagajani Baltazar y los mismos con Nico es algo que hablé mucho yo he hablado con el Tano yo he hablado con Corcho y en todas esas charlas me han desafiado y en todas esas charlas hemos imponeado muchísimas cosas hemos puesto arriba de la mesa hemos evaluado o sea que no sé si hubo un momento en el que yo dije bueno es acá sino que fue un proceso como todo lo más difícil es tomar esa decisión y después lo más difícil fue cuando se cristalizó que fue en el momento que yo se lo comunico a Marcelo ¿Y en ese momento Mario te vino esa sensación de tranquilidad de saber que estabas haciendo lo que creías que correspondía en este balance de la decisión que tomaste tuviste ideas y vueltas de decir no parás todavía tengo con piedra revuelta a esta situación que hubiera cumplido Sí salían en todas estas charlas salían ese tipo de posibilidades y también la pregunta ¿qué harías si qué harías el what if viste pero como te decía yo viste al principio lo sentí en la panza pensé que era también más el tema del costo familiar que nos tocaba pagar y después fui reflexionando sobre sobre el juego sobre nada haciendo un análisis más este más global y como te decía lo sentí en la panza lo sentí en el cuore lo sentí en la cabeza y me parecía que era lo correcto y lo hablaba con Marcelo y lo hablaba con el staff hoy y yo decía me parece el momento también de de alguna forma hacer ese traspaso en mis términos darle el tiempo a la unión de que busque un reemplazante porque tiene 6-7 meses para hacerlo con un equipo y una estructura de la UAR que a pesar de todas las complicaciones que tenemos en unión mejor no puede estar y de nuevo yo lo hablaba hasta con lo hablaba con mis hijos lo hablé con los jugadores también yo decía nada digo hay que hay que poner en hecho lo que uno dice con palabras como dicen los japoneses si vos decís algo es como si te hubiese hecho y para mí si vos decís que tenés que poner el equipo primero si decís que tenés que estar comprometido 110% y vos tenés tu familia también que te pesa fueron varias cosas que hicieron que para mí era lo mejor yo sé que es difícil hablar de uno ¿no? ¿qué hoy crees que es el general que dejas a o si puede ser dejas a mirá hoy lo hablaba un poco con los jugadores con el staff también creo que lo primero que nos planteamos desde el primer momento empezamos a hablar por ahí de identidad de sentido de pertenencia pero bajarlo a cosas concretas y después hablarlo desde un lugar no sé si más profesional pero con tipos que eran especialistas en el tema como hicimos por ahí con jaguares y después empezamos a hablar mucho de profesionalidad empezamos a hablar de tocar la línea empezamos a hablar de llegar antes hay anécdotas de los chicos que por ahí llegan a reuniones que son a las 8 y ellos ya están ahí 8 menos 10 y no hay nadie y son cosas que fueron martillando con ese primer proceso en jaguares lo mismo lo mismo a la hora de 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 cómo eran las charlas de cómo tenían que estudiar entre comillas y cómo tenían que preguntar y cómo se tenían que interiorizar en ese tipo de cosas y cómo tenían que desafiar entender también que y y no estoy o sea y valoro mucho lo que se hizo antes y de nuevo por eso hablo que es todo un mismo libro que cada uno le fue le fue sumando por ahí cosas que que nosotros entendíamos pero pero creo que es eso creo que es el es la 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 profesionalidad viste el tema de de hacer las cosas cuando nadie te está mirando e independientemente del resultado de nuevo me parece que cuando yo escucho viste a los entrenadores de los equipos de la premiership o de el top 14 o el super rugby que hablan también de los jugadores argentinos que aparte no es que lo dicen a los seis meses lo dicen a las dos semanas que llegaron los equipos hoy llegaron no sé chicos de 20 21 años a London Irish y jugaron todos los partidos así que me parece que es eso después de la mano de Pancho creo que estuvo muy bueno todo el laburo que hicimos con las academias el primer año con Nico recorrimos recorrimos todo el país y empezamos a articularlo también con Germán Fernández que hoy no está que hoy hablaba con Germán le mando un beso empezamos a articular esas capacitaciones con los directores de academia con los directores de centro lo mismo en pandemia no sé cuántas capacitaciones se hicieron porque para mí el desafío no es a los jugadores que yo le puedo llegar sino a los entrenadores que yo le puedo llegar porque cada entrenador multiplica por 30 la cantidad de jugadores a los que le puede llegar entonces el desafío siempre pasó por ahí y estoy seguro que hubo un derrame hacia los clubes y hacia las diferentes provincias y de nuevo cuando hablo de Pancho y su equipo agradecerle a los directores de academia que hacen un laburo impresionante y que hoy ayer estábamos viendo a Javores 15 y estábamos viendo la academia que se entrena ahí en Buenos Aires y la verdad que son tipos profesionales con todas las letras vos vas seguido vos habrás visto el proceso de los últimos 3-4 años yo creo que es un poco ese me preguntamos por acá o si no ya pasamos al sub entonces empezamos entonces con Juani Rodríguez de Federal Juani tienes que ¿me escuchar? ahí está ¿me escuchan? sí ¿qué tal? bueno va a ser una pregunta para cada uno de ser posible Mario para vos consultarte si es que tuvo que ver o qué tanto tuvo que ver lo que es las relaciones por ahí con los jugadores digo porque más que nada llevado justamente a que no hubo un gran desempeño desde lo rugbystico por ahí parecía como que el mensaje en una de esas no llegaba eso por un lado para vos Mario y para Marcelo saber si hay un tiempo para tomar la decisión en cuanto al reemplazante digo porque estamos a pocos meses ya de lo que va a ser la ventana de julio y a un año y medio del mundial gracias mirá Juani la verdad es difícil que yo sepa cuánto pasaba o no pasaba el mensaje lo que te puedo decir es que en los últimos dos años estuvimos más de cuatro meses y casi de forma consecutiva afuera encerrados en hoteles en cuarentena con PCRs diarios y y puedo decir de 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 nada muy orgullosamente que tanto el staff como los jugadores la verdad que nunca tuvimos un problema es un grupo de jugadores que se queja muy poco que labura muchísimo que está súper comprometido lo mismo el staff no tuvimos nunca un incidente ni con el staff ni entre los ni entre el staff y los jugadores ni entre los jugadores ellos mismos la verdad que fue espectacular y no y no fue fácil fue fácil porque es difícil estar 24-7 encerrado en un hotel saliendo nada más que para entrenar y ellos lo hicieron durante dos años y sí creo que creo que no sé si fueron siete meses en total no sé flaco ayúdame no sé cuántos estuvimos afuera pero es un montón así que si si el mensaje pasaba o no pasaba no creo que haya dependido de las relaciones interpersonales bueno Juani respecto a tu pregunta la Unión Argentina de Rugby obviamente a través de su creencia general y la creencia de Rugby a partir de ahora se abocan a la búsqueda de las opciones de un plazo para Mario no tenemos un plazo exiguo por delante no tenemos tiempo para hacerlo pero obviamente no vamos a ocupar de inmediato con eso y obviamente todas esas opciones van a ser presentadas a la mesa directiva y resueltas por la mesa directiva de la Unión Argentina de Rugby ¿Se manejan algunos nombres ya Marcelo? No, recién estamos en las conversaciones que tuvimos con Mario estamos en estos momentos simplemente asimilando un poco la decisión de Mario y ya le espera obviamente de que nuestras gerencias hagan el trabajo que tienen que hacer para presentarnos las opciones que hay por el momento lo más importante y donde pusimos foco me parece que es en esta decisión que está tomando Mario porque para nosotros es un recurso humano muy importante y en esto quiero hacer hincapié que además ha tenido la generosidad de ponerse a disposición no solamente de la estructura de la Unión Argentina de Rugby para todo lo que pueda servir sino también para transmitir todo su bagaje de experiencia de este tiempo a quien después nosotros resolvamos que sea el reemplazante así que nuevamente agradecerle a Mario esta predisposición perdón me sorprendió un poco la verdad que si bien habíamos tenido en las oportunidades que yo acompañé al equipo algunas charlas informales pero la verdad que cuando nos sentamos a mí me sorprende en el momento en el que Mario me llama y me lo comenta nos ponemos a hablar del tema y a desmenuzar un poco esto que tiene que ver con con los ciclos con las experiencias con los contextos y nos pusimos a hacer un repaso y la verdad que los últimos dos años especialmente creo que han sido durísimos para todos creo que nos han generado a todos un impacto importante y quizás también aceleran los sitios en principio si te reitero me me sorprendió y después comprendí esto me lo explicó claramente Mario y se explayó en todo lo que lo que sentía y en esto la Unión Argentina de Radcliffe también considera que sus recursos humanos son el principal activo que hay y creo que hay que escucharlos hay que estar atentos y hay que aceptar también decisiones que son tomadas a conciencia y son decisiones de fondo así que bueno no sé si te pide disculpas a los colegas de la y retomamos bien hola qué tal buenas tardes hola Mario tenés alguna oferta para irte al exterior la única oferta que tengo es el plantel superior reculupa ya lo sabemos pero no no es lo que te estaba diciendo creo que me conoces como para saber que si fuese así lo diría no fue por eso la decisión que tomé la decisión que tomé fue por lo que estoy diciendo y lo que explayé acá pero no no lo hubiese hecho nunca por eso nunca lo hubiese hecho qué tal buenas tardes a los dos quería preguntarle a Marcelo comentaste ya que todavía no hay ofertas en la mesa o mejor dicho posibles nombres para ser el sucesor de Mario pero cuando lo vaya va a ser consultado esto con los referentes del plantel y también quería aprovechar el momento para consultarte sobre luego de todos los contratiempos que hubo desde el inicio de la pandemia cómo está la relación con Zansar y qué tipo de comunicación están teniendo últimamente bueno obviamente nuestro equipo profesional hace un peinado de las alternativas que puede haber de entrenadores que estén en condiciones de ser el coach de los pumas que tiene que ver con que sean compatibles con lo que es nuestro sistema y sea factible poder contar con alguno de ellos y poner las opciones a disposición y ese es el procedimiento que vamos a seguir esto va a ser digamos en el corto plazo con relación al segundo punto que me preguntás las relaciones con Zansar están en muy buenas condiciones en muy buena situación me toca a mí potencialmente ser el chairman de Zansar hasta fines de 2022 estamos manteniendo reuniones permanentes de trabajo donde estamos trabajando la planificación estratégica de lo que van a ser las competencias de Zansar de acá al 2025 y en el ciclo posterior también y en eso ahora tenemos por delante la realización de un taller de trabajo donde vamos a trabajar que imaginamos como competencia ideal para no solamente para los equipos mayores sino para los segundos niveles de cada uno de los equipos y para los menores de 20 que es creo que el gran desafío que tenemos porque hoy la competencia en el mundo se vio impactada sobre todo para los juveniles y ahí tenemos que hacer una apuesta fuerte en el mundo Rodrigo Chagaray Buenas tardes colegas acá de la plata del día Rodrigo Chagaray para para Mario Ledesma primero y para el presidente de la UAR después Mario ¿en qué lugar del mundo crees que tomaste al seleccionado y en qué lugar del mundo en un mundo imaginario en qué lugar crees que lo dejas al seleccionado hay un hay un ranking es así creo que bastante bastante parecido creo que estábamos en la misma posición cuando cuando llegamos y ahora que nos vamos obviamente nosotros siempre hablamos del proceso y por eso hablaba que más allá de que yo crea que es momento de que venga otra persona creo que el los fundamentos o el piso donde se construyó las fundaciones de este equipo están muy sanas es un equipo ya te digo es un equipo que trabaja muchísimo que está comprometido que no que no se queja que está dispuesto a sacrificarse yo los escucho a los chicos y todos los que los jugadores que están jugando afuera dicen yo todo lo que hago lo hago pensando en los Pumas es difícil encontrar muchos jugadores de otros seleccionados que cuando están en otros clubes dicen eso es más vos por ejemplo independientemente de los resultados pero por ahí un jugador francés decir no bueno me tengo que concentrar en el club tengo que hacer bien las cosas en el club para que después el jugador argentino dice nada yo todo lo que pienso todo lo que lo hago todo lo que hago es pensando en los Pumas así que desde ese lugar la verdad que no sé si en qué ranking estamos pero es un equipo que siente muchísimo la camiseta y no tengo ninguna duda de que va a ser un equipo exitoso me vas a preguntar algo empezamos a redondear un poco la conferencia un par de preguntas más pasamos a Martín Carrasco hola cómo va buenas tardes espero que bien no sé si me escuchan bien Mario bueno para vos qué te quedó en el debe qué te quedó por hacer qué fue lo que vos dijiste bueno todavía me faltó y no llegué o no concreté o me parece que que merezco esta este este lugar o sea qué es lo que te a vos te te quedó en el debe seguramente llegar al mundial pero pero después las cosas que que faltaron o las charlas que para expresar ese tipo de cosas fueron con el staff y con los jugadores ya te digo yo hoy lo que quiero es agradecer lo que quiero es reconocer quiero que sea el traspaso más ordenado mejor para el equipo para la unión para el staff que se lo merece agradecerle a a a a a mis viejos mis hermanos a mi mujer a mis hijos creo que es momento de eso después ya hablaremos con con el staff que venga le comunicaremos todas las cosas que hicimos dejamos de hacer qué cosas se pueden hacer mejor o no dónde puede mejorar el equipo más allá de la visión que tenga ese staff y apoyados en desde fichas individuales hasta datos hasta no sé visión de entrenamientos hay la verdad que la unión hoy cuenta con una base de datos donde donde está presente todo eso así que creo que es importante ese traspaso creo que es importante lo que pasó hoy con el staff que fue muy difícil pero fue muy lindo lo mismo con los jugadores tenemos dos preguntas más nos vamos a habilitar la idea porque y después cerramos la vivienda ¿está bien en el interior? hola ¿qué tal? ¿cómo les va? una pregunta para cada uno Mario te pregunto porque al comienzo estaba silenciada la conferencia si junto a vos renunció todo el staff o el staff sigue y bueno y le decías a Eugenio que no hubieras renunciado al tener una oferta en el exterior pero te pregunto si la oferta la tenés o no y al presidente de la UAR le quería preguntar si la decisión del futuro entrenador la va a tomar este consejo o el que viene ya que tengo entendido que el 31 de marzo hay una asamblea donde se renuevan las autoridades mira me parece que no te vuelvo a contestar lo que le dije ¿se escucha o no? parecía como si estuviese muerto el micrófono si se escucha me parece que no es que contesto lo mismo que le contesté a Eugenio no lo hubiese hecho nunca una oferta tengo muchísimos defectos pero me parece que el compromiso es tal con este equipo que hoy me alejo de lo que más quiero nada ningún equipo del mundo vale los Pumas así que me parece que queda claro esa parte y creo que me conocí eso un poco como para saber que es así ¿cuál era la story y la otra y la otra era si estás un paso al costado vos solo o con vos el resto del staff o el resto del staff queda? mira eso es algo que hablamos con el staff y hablamos de ese tema y yo creo que es algo que hoy si lo quiere comunicar la unión lo comunicará me parece que no me compete a mí hablar de de ese tema bien entonces le traslado la pregunta al presidente bueno vamos con la primera parte de la de la pregunta siempre en la UAR nosotros hemos dejado las posibilidades abiertas a quien conduce que elija sus colaboradores sin duda el equipo que conformó Mario tiene gente de enorme valor cada uno de ellos es una decisión que en realidad no la toma la dirigencia es una decisión que en definitiva es de parte de quienes conformaron el staff obviamente y que tienen la predisposición exactamente igual que Mario de colaborar en todo lo que sea necesario y también tenemos que permitirle a quien venga que tome sus propias decisiones eso lo haremos en su momento y en relación a la otra pregunta que hiciste las decisiones las vamos a tomar en el momento en que entregamos los elementos suficientes para hacerlo independientemente de si sea yo el presidente o tenga que hacerlo el próximo presidente nada creo que el proyecto trasciende de las conducciones los ciclos los periodos de cada uno de nosotros como dirigentes y si la la alternativa está presente antes de que yo finalice mi mandato la tomará este consejo directivo esta mesa directiva y si no lo está lo hará la que viene gracias estamos por terminada la conferencia gracias muchas gracias a todos gracias gracias por venir muchachos